Y no muy lejos, me acaba de pasar hace poco un programa de televisión en vivo donde se me calificó también de que yo seguía en Univision por tanto tiempo porque era negro y en Univision llenaba una coota, o sea, un ignorante tuvo la barbaridad. Hola que tal, gracias por visitar una vez más nuestro canal, esto es Chala TV. Bueno y finalmente Tony Dandrades se la devuelve a Frederic Martínez el Pachá y lo tilda de ignorante. El dominicano Tony Dandrades no se había referido al tema más que en bromas, pero la mañana del viernes lo hizo de manera contundente dejando claro su parecer sobre lo sucedido la semana pasada en el show del mediodía, cuando en medio de un homenaje Frederic Martínez el Pachá lo insultó. Tal como lo oyes, Dandrades tildó de ignorante al Pachá al relatar lo sucedido en una entrevista con la presentadora de televisión mexicana Alejandra Espinosa en el segmento Break de la Siete, en donde abordaba el tema del racismo. El periodista de Univision relató los diferentes momentos cuando ha sido víctima del racismo. Hace poco en un programa de televisión en vivo se me calificó de que yo seguía en Univision por tanto tiempo porque era negro y en Univision llenaban una cuota. Un ignorante tuvo la barbaridad y eso es racismo también, explicó Dandrades quien calificó el comentario de racista. Además aclaró que está en la cadena Univision porque tiene talento y hace bien su trabajo. El Pachá, quien se disculpó por sus ofensas y hasta una demanda tiene en contra de Univision, acusó a Dandrades de no saber hacer su trabajo y de estar en Univision porque la empresa debía llenar una cuota con la raza de color. El conflicto entre los comunicadores nace luego de las críticas que el periodista ha hecho a la televisión dominicana, pero mucha gente califica la actitud del Pachá hacia Tony Dandrades como envidia porque le gustaría estar en su lugar en la empresa Univision. Sobre el racismo, Tony Dandrades relató que cuando se casó con su esposa Amy Rose, quien es blanca y norteamericana, lo tildaron de querer arreglar la raza. También contó que hace muchos años no le permitieron entrar a un club nocturno alegando que se reservaban el derecho de entrada o había una fiesta privada. El periodista recordó que la semana entrante estará de cumpleaños y aún se pregunta por qué existe el racismo en el mundo. Yo cumplo años ya en la próxima semana y en toda mi vida pues ha habido momentos complicados, momentos en los que uno se pone a pensar por qué pasa esto, ¿no? A veces hasta algo tan simple como que no te dejan entrar a un centro nocturno porque supuestamente tienen el derecho reservado, ¿no? No es fiesta privada, te mienten. Me pasó hace muchos años atrás. De hecho, cuando me casé con mi esposa Amy, que es norteamericana y es blanca, mucha gente decía que lo hacía yo para mejorar la raza, ¿no? Y eso es racismo. Y no muy lejos. Me acaba de pasar hace poco un programa de televisión en vivo donde se me calificó también de que yo seguía en Univision por tanto tiempo porque era negro y en Univision llenaba una cuota. O sea, un ignorante tuvo la barbaridad de decir eso al aire, ¿no? Y eso es racismo también. Eso no debe pasar. Yo creo que yo estoy en Univision porque tengo mi talento y hago mi trabajo bien hecho, ¿no? Si te gustó el video, por favor, deja tu opinión en la caja de los comentarios. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de las notificaciones para que te mantengas informado o informada. Muchas gracias. Hasta luego. Chau.